Para el aniversario de Chucky, quizá que el presidente Evo Morales llegó a esta zona y de hecho habla de la entrega de englozetado para una de las regiones en este departamento. El presidente Evo Morales arrancó este lunes una agenda de actividades por el primer grito libertario de América del 25 de mayo de 1809, con la entrega de obras de pavimento articulado y enlozetado en Sucre. Primero, de verdad, estamos muy agradecidos, hermano presidente, este en los estados a nivel municipal, 22 kilómetros que nunca se había visto, compañeros, y nosotros, compañeros, como las juntas vecinales, vecinos, hemos sido beneficiados, mayor parte, el distrito 3, compañeros, gracias a coordinación con el gobierno nacional. El primer mandatario confirmó que entregará 208 obras en Chuquisaca al dar a conocer que la inversión de 34 millones de bolivianos en enlozetados beneficiará a 78 barrios de la capital. Año pasado empezamos con 5 millones de dólares, resultados como esto, estamos informando más de 21, 22 kilómetros de enlozetados de la ciudad de Sucre, solo con 5 millones de dólares. Ahora hemos presupuestado para Sucre, 10 millones de dólares, para ir a los etados, pero también para algunas pequeñas obras, que los barrios prioricen sus pequeñas obras. Tras esta entrega, los vecinos expresaron su agradecimiento a Morales. Esto era tierra, era tierra, pero nosotros queremos agradecer del trabajo que ha realizado el FPE. Porque la verdad es muy necesario, porque antes los caminos eran de tierra y ahora es más retornable a este lugar. Realmente muy contentos por la entrega de este adoquinado alrededor de la unidad educativa, ya que nuestros estudiantes se benefician bastante, sobre todo en temporada de lluvia.